Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riva. Pero Hunter dependía de mí. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces seguro que has viajado mucho. Sí. El mercado está junto a Riga. Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis. Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso o ser de Hansa. ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones. Pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. Ah, mierda. Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos al menos. Seguro que no va a pasarnos nada. Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. ¡B-B-B-Boris! ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué me está pasando? ¡Mijo! ¡Due cabeza! ¡La acción! ¡Oh! 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 ¡Ach! ¡Ah! ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. ¡Hay que eliminarla! ¡Cuesta lo... ¡Oh! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no.